La U en mi vida. En mi familia, nuestra sangre es y será azul. Mi abuelo, mi viejo, mis nietos y mis bisnietos que aún no existen, todos, desde la cuna al tablón. Valía cada minuto de espera por conseguir una entrada. No había domingo que no fuera al estadio. Y te digo, así viajé por todo Chile y por el mundo también, por seguir a la U. Hoy en día está mi auto. Pero así partí a ver la Copa Libertadores. Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Bueno, ahora tengo una bici. Está medio viejita, pero sirve. Me lleva a todos lados y de paso hago un poco de ejercicio.